Mazatlán sin banda no es Mazatlán. A diferencia de Cancún o Puerto Vallarta, Mazatlán se caracteriza por su turismo nacional, pues muchos visitantes vienen del norte y centro del país para escuchar banda, comer mariscos y vallanear en el malecón. Sin embargo, esta experiencia se vio mermada por la incomodidad de varios extranjeros, que en su visita por esta costa se quejaron por el sonido de la tambora. La queja de los hoteleros en contra de la banda es como la de muchos extranjeros en la Ciudad de México con los organilleros. El problema no es la mezcla multicultural, eso por el contrario suma, pero cuando esto genera malestar y prohibiciones en tradiciones propias de la región, es cuando las cosas no comienzan a ir bien. Cada persona es libre de elegir qué experiencia quiere vivir y si esa se acomoda a sus gustos, pero es importante respetar las tradiciones y costumbres de cada región. Soy Cintia López, yo influyo.